La cooperativa Comixamiel, ellos piden políticas claras, mayor respaldo gubernamental para posesionarse tanto en productividad como también en el mercado nacional e internacional. La industria apícola en el paraíso está desmotivada por la falta de respaldo del gobierno o la circulación sin control de miel adulterada. El ingreso de esta miel de otros países afecta la producción nacional y la salud de los hondureños, aseguran los socios de Comixamiel, que hoy impulsan su empresa de la zona oriental. Cuidamos nosotros los apicultores, pero los apicultores no tenemos una línea bien definida de apoyo. Necesitamos ese apoyo de parte del gobierno, que haya políticas claras en cuanto a la comercialización. Estamos comercializando productos, pero el acceso a los mercados formales es bien restringido. Casi no cumplimos con ese tipo de requisitos que piden el mercado formal. Entonces necesitamos ese apoyo, financiamiento. Ahorita estamos en una época crítica. No hay flores en el ambiente, la oferta de polen es muy baja, entonces necesitamos cuidar nuestras abejas. Otra parte es por la competencia desleal que tenemos con la gente que procesa miel. ¿Cómo lo hacen? Ni sé cómo se hace, pero sí sé que es azúcar con agua y no sé qué otra cosa le hacen. Y entonces ellos vienen y están posicionados en el mercado, en gasolineras, hay en supermercados en Danlí, hay en supermercados en Danlí que tienen de esa miel y tienen marca y tienen todo. La cooperativa tiene en el paraíso alrededor de 3.000 colmenas en posición de los socios cada año. Se fijan metas de crecer con alguna cantidad de apiario o hacer cambios de reina. Esta es la base fundamental de la apicultura. Ahorita actualmente estamos produciendo miel, pero la mayoría se está haciendo en proceso individual. Pero sí queremos, como cooperativa, queremos llamar a los socios, a los compañeros, a la unidad, para que esta miel pueda ser colocada a nivel nacional. Esa es la meta de cada uno, de uno como apicultor, es cada vez ir creciendo por lo menos en un 30, 50 por ciento. Cada año uno dice voy a crecer con tantas colmenas o hacer cambios de reina, porque siempre eso es básico. Los cambios de reina en la parte apícola es la base fundamental de la apicultura. Señalan que tiene limitaciones en cuanto a la competitividad, productividad. Antes los apiarios con 50 colmenas sacaban 100 botellas, pero hoy los rendimientos han bajado producto al cambio climático que les afecta y ahora deben adaptarse, dando mayor asistencia a control de plagas y cambios de reina y material. El cambio climático ha venido a afectar y de repente desmotivar a muchos productores acá en el departamento, porque ha bajado bastante la producción por este factor. En este tiempo de invierno ocupan un mantenimiento, lo que es alimentación, que lo hacemos de entre 8 y 10 días, durante cuatro meses, de junio a septiembre. Se tratan para Barroa, la alimentación Barroa, cambio de reina. La cooperativa está instalada en el municipio de El Paraíso, El Paraíso, en la aldea El Verdún, carretera hacia las manos. Hoy hace más de 10 años de funcionamiento, esperan apoyos de las dependencias estatales para el crecimiento, fortalecimiento de su empresa asociativa. Desde la zona oriental del país, municipio de El Paraíso, El Paraíso, este es un reporte de Ricardo Salcedo, Julio Ruiz, para HCH Noticias.